Viento de popa Siendo yo un pirata Que no teme el dolor Ya bordas mi barquita Y la fragata del amor Las rocas de la orilla Romperán el cáscaro Que es mi corazón Que es mi corazón Teniendo una barquita Y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita Porque llevas el timón Teniendo una barquita Y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita Porque llevas el timón Ay, el timón Siendo yo un pirata Que no teme el dolor Ya bordas mi barquita Y la fragata del amor Las rocas de la orilla Romperán el cáscaro Que es mi corazón Que es mi corazón Que es mi corazón Teniendo una barquita Y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita Porque llevas el timón Porque llevas el timón Teniendo una barquita Y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita Porque llevas el timón Ay, el timón Soy pirata, soy pirata Soy pirata, soy pirata Soy pirata, soy pirata Teniendo una barquita Y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita Porque llevas el timón Teniendo una barquita Y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita Porque llevas el timón Ay, 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 el timón Las tres mil viviendas, conflictos, delincuencias Julio era un niño que jugaba entre violencia Creció entre cacharras, sin licencia La calle y los tiros desvingaban su inocencia En los marrones con el pelao flipando Uña y carne sin rifuego callejeando Soñando, una R6 pilotando O en un BMW M3 derrapando De las tres mil al barrio Titerroy volando Lanzarote tiembla, huracán al mando Su nombre de guerra, arquillo, detrás su comando Malas perdía, cada día maquinando Robó el coche de su madre Velocidad, mucho roneando Y no hay más perro que ladre Su situación arde Rebeldía, luces azules Mala fama pa' la policía Yo no quise revelarme Todo lo que yo sé a mí me enseñó la calle Mamá perdóname, yo no quise acertar a nadie Y me amo deprisa y me daba cuenta tarde Un TZ herrería de reyes, un sueño Con trece años ya no se sentía pequeño Dando bandazo a alguna fuga, risueño Picardía pilotando, estilo sureño La mala fama, su sombra, su dueño Cruce de miradas provocando enfrentamiento Un hombre se acerca, golpea violento Julio coge el torna y lo pincha sin miedo No fue grave, le echaron año y medio Y un par de causas por la cara Serán cerdo Centro de menores, tabares en cautiverio Sentencia de cuatro años Mamá lo siento Era un poco pendenciero en el centro A sus compis débiles, siempre defendiendo La osadía le costó un cruel pateo Ocho horas amarrado desnudo como un perro Pasan los meses, penurias van cayendo Recuerdo como un módulo entero estaba ardiendo Como Julio desafiaba aquel infierno Llorando, su amiga consiguiaba el sueño eterno Yo no quise revelarme Todo lo que yo soy a mí me enseñó la calle Mamá perdóname, yo no quise hacer daño a nadie Vivía muy deprisa y me daba cuenta tarde Reinserción lenta, primeros permisos De callejero salvaje a sumiso En su pensamiento ahora el amor un piso Encontra la llave que le acerca al paraíso La magia llega, su novia su pasión Corazones sufren la presión, deprisión Sueñan despiertos, pasean bajo un sol Rayos de esperanza, luz de redención Al poco tiempo libertad El centro de menores con sus muertos Por mí se puede quemar Ya no la pinto más, quiero formar una familia Que ardan tres cenizas, tristeza y vigilia Pero la oscuridad se torna silencio Con sus socios en moto, charlando, conduciendo Un veloz demonio de acero surcaba el viento Caballos sin freno, calope sangriento En el suelo, que hacía su cuerpo Pulso lento, el aire silbó siniestro Machiavélico destino de dolor sediento Ahora desde el cielo, está sonriendo Yo no quise revelarme Todo lo que yo sé a mí me lo enseñó la calle Mamá perdóname, yo no quise acertar Mamá perdóname, yo no quise acertar